¿Cuál es esto todavía? ¿Cómo lo ven? Y Gonzalo nos contaba que él tuvo alguna experiencia respecto de hostigamiento en la escuela, no sé, ¿en la escuela dónde era? Sí, en el colegio, nada, me cargaban por la altura porque usaba anteojos, cosas así y la verdad no está bueno porque uno de chico no sabe el daño que le está haciendo a la otra persona y hay que concientizar, yo fui muy apoyado por mi papá por el colegio, no me incluían en el grupo pero me hacían que me incluyan igual ¿Cómo decidiste dar el paso? ¿A quién se lo contaste? ¿A quién le dijiste, che, la verdad la estoy pasando mal? La verdad que al principio me lo guardaba, lloraba en mi casa, lloraba en el colegio pero me lo guardaba porque no quería dar el papel de lástima no es mi estilo hacer eso, es más, siempre quería estar con una sonrisa pero recurrí a mis papás, recurrí al... Hubo un día que hiciste un quiebre, dijiste, esto no está bien No, hasta acá llegué Claro, cuando ya iba al colegio y no me dejaban ni un lugar para sentarme era como, ya era demasiado y recurrí a mis papás, a los profesores y de a poco se fue terminando, se fue creando conciencia Bueno, es importante verlo esto Por ahí usted hoy lo ven a Gonzalo que tiene un montón de las chicas que estoy enamorada de vos Bueno, alguna vez pasó por eso y por eso nosotros le decimos no hay lugar para el bullying en combate Muchas gracias Gonzalo